todas las dependencias del ayuntamiento de puerto vallarta dejaron guardias para seguir operando excepto la oficina de pasaportes es la única que cerró en su totalidad pues el sistema de citas para sacar el documento depende totalmente del gobierno federal el horario de atención sigue en horario normal de 8 am a 4 pm el registro civil está operando tanto en presidencia como en el pitillal las palmas e ixtapa para expedición de actas de nacimiento matrimonios y defunciones sólo dejaron de hacer procedimientos de aclaración de actas ni divorcios administrativos en la secretaría general del ayuntamiento siguen expidiéndose las cartas de residencia así como oficios de dependencia económica cartas de origen o para becas la tesorería municipal mantiene abiertas la mayoría de sus cajas para cualquier pago que deseen hacer los contribuyentes así como en catastro pueden continuar haciendo el pago del impuesto predial sólo que en este caso el horario es tan solo de 9 de la mañana a 2 de la tarde debido a las vacaciones de sembrina son pocos los empleados pero mantienen el funcionamiento de las oficinas no obstante tránsito municipal suspendió el operativo del alcoholímetro pero mantendrán la vigilancia aleatoria durante el operativo de seguridad de sembrino la dirección de desarrollo urbano y medio ambiente continúa recibiendo trámites pero muy probablemente será hasta el siguiente año cuando se entreguen los permisos la oficiería mayor de padrón y licencias también cuenta con una guardia pero la mayoría de las personas esperarán a que inicie el año para sacar las nuevas licencias de funcionamiento con imágenes de edicio cruz para cps noticias carolina gómez que no se deben guardar muchas vacaciones de 알았어 pero la mayoría de las que se han planejado ahora se venía durante el tiempo para sacar las ventanas y